Sí, han habido muchas historias que me han dicho, de la historia del niño Luchito, que se volvió un santo después que estaba allá. Él era un niñito especial, muy buena persona, y yo no sé qué fue lo que le pasó en la cuesta. Se murió y ha hecho muchos milagros, muy buenos, milagros que yo los he vivido porque yo una vez tenía aquí que yo no podía tragar, tenía como la garganta cerrada y yo me acerqué y yo un buen rato, le oré y le tomé un vaso de agua que estaba ahí, pero yo no sé de quién era y yo me lo tomé. Y cuando llegué a la casa empecé a ensuciar, ensuciar y se me quitó eso. Pero siempre viene la gente, visitan a sus disjuntos, pues les trae recuerdos buenos. Yo todavía no he podido ni visitar a mi esposo, visitaré en la tarde o mañana. Bueno, casi en día de semana muy poco se vende, a seis no se vende en día de semana, pero uno se conforma. Porque yo apenas vendo para el desayuno mío, para mi almuerzo, porque la comida de allá, ellos, cada uno cocina. Y ahí me guardan mi comida en la tarde. Más bien esto lo cojo para distraerme, para no estar metida en la casa, porque me aburro. Pero yo comencé a vender como una cajita de flores, tuve más pérdida. Me la pusieron los sobrinos míos, los de Flor de Lí. Tengo que aprender. Voy a vender flores porque yo quiero vender flores. Y me propuse vender flores. Todos los días voy a venir a ellos, por eso fue que me quedé. Me la pusieron los sobrinos míos, los de Flor de Lí. Audio Jungle Audio Jungle